En el estado de Nuevo León, se ha detectado un posible caso de coronavirus comparecido de 96.3% con la nueva cepa del SARS-CoV-2 detectada por primera vez en Reino Unido. De ser confirmado el contagio, México ya registraría dos casos de personas infectadas por la nueva cepa de coronavirus llamada B117, que se originó en Reino Unido y que actualmente es la que predomina en el país europeo. La primera se registró el pasado domingo en el estado de Tamaulipas, donde un hombre de 56 años de edad salió positivo a la nueva cepa de COVID. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de Lauca Basos, dijo que el caso seguirá en estudio e investigación, dado que se supone que este virus se propaga más rápidamente, pero no se tiene suficiente evidencia para afirmar que es más letal o contagiosa. Según expertos, se ha observado que la nueva cepa está reemplazando rápidamente a las versiones anteriores del virus, que presenta mutaciones que afectan una parte del virus y que aumentan la capacidad de infectar células. Los científicos han dado diferentes cifras respecto a la capacidad de contagio que pudiera tener. Se hace una estimación del 70%. No obstante, aún no hay un estudio que avale dicha suposición. En el caso de Puebla, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que en la entidad no se han registrado casos de contagio por la nueva cepa del SARS-CoV-2. La nueva cepa va a ser 117. Hasta el momento en Puebla no hay ningún caso reportado. La nueva cepa va a ser 117. Hasta el momento en Puebla no hay ningún caso. La nueva cepa va a ser 117. Hasta el momento en Puebla no hay ningún caso.